Hmm… Veo que quieres programar para ser rico y salir del ATAM… Veamos qué lenguaje aprenderás… Java no, Java no… Si lo tienes tan claro… ¡Python! Y eso es lo que practicarás hoy. Vamos a programar el sombrero seleccionador. Este ejercicio de Python te vendrá bien para entrar en calor para lo que se viene en el canal. Como vi un montón de streamers haciendo el quiz del sombrero seleccionador, me pareció una buena idea, no es por aprovecharme de la tendencia del juego Hogwarts Legacy, no se me ocurriría hacer eso. Para los que no tengáis ni idea, y para los nostálgicos, os voy a resumir en qué consiste. Al empezar, a los alumnos de Hogwarts se les asocia una casa. Lo más lógico y positivo para una escuela, hacer competir a los alumnos entre ellos. ¡Viva la meritocracia! Este man se encarga de repartir a la peña entre cuatro casas. Te las resumo. Gryffindor los buenos, Hufflepuff el relleno, Ravenclaw los pedantes y Slytherin los malos. Cada uno de ellos tienen asociado ciertos valores, Gryffindor el valor, Hufflepuff la lealtad, Ravenclaw la inteligencia y Slytherin la ambición. El sombrero comprobaba la mente de los alumnos y los asignaba a la casa más idónea. Vamos a extraernos y hacer un ejercicio donde el sombrero seleccionador, a través de preguntas a tu mente, sea capaz de decidir dónde asignarte en formato quiz. Para ello, me he preparado una base de datos con preguntas y respuestas en formato CSV, es decir, los datos están por filas y sus campos separados por comas. La primera fila es la información sobre la base de datos, esta fila la vamos a ignorar luego. El primer dato es la pregunta y el resto son las respuestas de cada casa, en este orden. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Si el sombrero te pregunta qué cualidad te define mejor y tú contestas con inteligencia, el sombrero tendrá que inclinarse más por Ravenclaw, porque es la tercera respuesta. Pues bien, podemos hacer esto con un sistema de puntos. Hacemos 10 preguntas. Si elige la respuesta de Ravenclaw, un punto. Si en la siguiente elige la respuesta de Slytherin, un punto. Así, hasta hacer las 10, el sombrero elegirá la casa con mayor puntuación. Bien, empecemos. Lo primero es crear dos variables, una para los puntos y otra para las preguntas. Para los puntos, podemos hacer una lista de 4 elementos inicializada en ceros. La posición determinará a qué casa pertenece cada puntuación, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Y para las preguntas, podemos hacer una lista que rellenaremos ahora. ¿Cómo? Con la función integrada Open. Como vamos a trabajar con un fichero CSV, recomiendo usar esta keyword argument para que no te alalie con los retornos de carro. Si solo le das el nombre del fichero, este tiene que estar en la misma carpeta del código. Me reservo este tema para un próximo vídeo. Usamos la función reader del módulo CSV para leer el fichero y convertir cada fila en una lista con todos los campos. Pero ojo, para usarlo no nos tenemos que olvidar de importarlo. En esta variable estarían cargadas todas las filas de nuestro fichero. Con la función nest nos podemos saltar la primera, la de la información. Recorremos el resto de filas con un for y añadimos cada una a nuestra variable preguntas. Así conseguimos cargar por completo nuestra base de datos. Le hacemos un print para asegurarnos de que está cargada. Y efectivamente, tenemos una lista de listas con nuestros datos. Nosotros no queremos todas las preguntas, queremos una muestra de ellas y que no se repitan. Para esto tenemos la función sample de nuestro módulo guapérrimo random. Le damos como argumento nuestra lista de listas y el tamaño de la muestra que queremos. De momento vamos a poner 3 para las pruebas. Dentro de la variable preguntas aleatorias tenemos ya las preguntas que vamos a realizar. No te olvides de importarlo. Y hablando de importar, si te importa poder ver vídeos como este, o te suscribes o no me volverás a ver nunca más, porque YouTube no da segundas oportunidades, tiene el corazón más frío que tú es. Ahora viene la magia. Por cada una de las preguntas, es decir, por cada una de las listas de datos, imprimimos la primera posición, la pregunta, luego imprimimos cada una de las respuestas enumerándolas del 1 al 4. Pedimos la respuesta al usuario por medio de un input, y por último, y lo más importante, sumamos un punto a la posición correspondiente. Si responde con el 3, la respuesta de Ravenclaw, sumamos un punto a la posición 2 de la lista de puntuaciones, la de Ravenclaw, por lo que restamos 1 a la respuesta recibida para tener la posición correcta. Con esto ya hemos hecho el test, ahora falta comprobar quién ha sido el ganador. Nos creamos una tupla con los nombres de las casas en el mismo orden que las puntuaciones. La función más nos devuelve el número máximo. Si las puntuaciones son 3, 2, 4 y 1, la función más nos devuelve el número 4, e INDES nos devuelve el primer índice con ese valor, por lo que nos devuelve el 2. Este 2 lo usamos como índice en casas, y por tanto, casa ganadora sería Ravenclaw en este caso. Tenemos ya la casa ganadora, ponemos un mensaje to guapo y listo, toca el último paso, rezar para que compile a la primera. Perfecto, funciona, ¿no? Sí, pero no. Funciona, pero puedo hacer trampas. Si selecciono siempre la primera opción, acabo en Gryffindor, por lo que me puedo librar siempre de caer en Hufflepuff, y eso no es divertido. Así que vamos a solucionarlo. Volvemos a la parte de la magia, vamos a reordenar las respuestas. Para ello, creamos una lista que contenga las respuestas, y usamos la función shuffle de random que mezcla aleatoriamente las respuestas. Pero ojojitojete, si las reordenamos al azar, luego no podremos añadir el punto correctamente porque al reordenarlo, perdemos la posición que nos indicaba a qué casa pertenece la respuesta. Para solucionarlo, en vez de almacenar solo las respuestas, almacenamos cada respuesta con su índice correspondiente en forma de tupla. En el for ya no mostraremos las posibles respuestas desde la lista preguntas, sino desde la lista opciones. Y como las respuestas empiezan desde la posición 0, porque no está incluida la pregunta, restamos 1 a opción. La respuesta 1 sería la posición 0, la 2 la posición 1, y así. Además, con esto estamos accediendo a la tupla, no a la respuesta de la tupla. Para acceder a la respuesta de la tupla, tenemos que añadir un acceso a la primera posición. Por último, accedemos a la respuesta seleccionada de opciones, concretamente a la tupla, y elegimos la posición 1 para acceder al índice que previamente habíamos almacenado. Con ese índice, ya sabemos a qué casa corresponde la respuesta elegida, y sumamos el punto. Rezamos de nuevo y… Como ves, seleccionando el 1 todas las veces, no me selecciona en Gryffindor, pero podría pasar. Ahora sí, está terminado. Bueno, eso es lo que diría un noob, pero yo sé que tú quieres ser un buen pedante, y decir, mira sé hacerlo con Po. Voy a asumir que te has visto este vídeo, así que voy a ir rápido. ¡Prepara tu cabeza! Hacemos los imports, creamos la clase, creamos el método init y añadimos las dos variables, no te olvides lo self. Creamos un método para cargar el archivo con el argumento de la ruta del fichero, y metemos todo el código que hicimos antes. Cambiamos el string de antes por el argumento, y añadimos self a las variables del estado de la clase. Creamos un método para el quiz, añadimos todo ese código mágico que hemos hecho antes con su self. ¡Ya está! Ahora creamos el sombrero, llamamos al método cargaPreguntas, y le damos el nombre del fichero. Por último, llamamos al método quiz. Ejecutamos, y funciona igual, pero ahora has dado un paso más para ser un verdadero pedante. Ahora vienen tres preguntas. ¿Qué pasaría si hay un empate? ¿Y si alguien escribe algo distinto a 1, 2, 3, 4? ¿Te vas a suscribir o te mando para Hufflepuff? ¡Nos vemos!